La importante razón por la que debes dejar a tus hijos jugar en la calle, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company, cuando se trata de criar a un hijo no se tiene un manual exacto que indique qué hacer y qué no. Si bien cada mamá tiene sus propias experiencias, no debemos olvidar también que detrás de la crianza de un niño hay todo un mundo de estudios, teorías e investigaciones cuya aportación nos pueden servir de guía para procurar su desarrollo. Al respecto podemos mencionar que el actual rumbo que está tomando la sociedad ha afectado y modificado en gran parte nuestras costumbres. En el caso de los niños, hoy en día podemos ver que es más Común que las mamás prefieran mantenerlos en casa, entretenidos con una computadora, un celular o una televisión en lugar de fomentar el juego al aire libre. Foto, un splas aunque a primera vista esto parezca lo más adecuado para evitar el peligro que representa que los niños anden fuera de su casa, también se debe tener en cuenta que el cuerpo de un niño, así como sus funciones motoras y nerviosas están en pleno desarrollo. El cuerpo y el cerebro esperan actividad, movimiento, caídas, todo con el fin de fortalecerse, no se trata de obligar a tus hijos a entrar al equipo deportivo de la escuela si no lo desean, claro que los niños prefieren estar en casa porque es un lugar seguro donde sienten protección, pero no se debe caer en el exceso del aislamiento, que usen una tableta o una. Computadora para navegar por internet es válido, pero también es necesario que se encuentre un equilibrio entre estas actividades y aquellas que involucren la interacción con otros niños y otros entornos, los niveles de depresión y ansiedad han incrementado en los últimos años, ahora vemos que niños que deberían estar en la etapa más activa y de sus vidas sufren periodos de estrés. Foto, un splas los niveles de depresión y ansiedad han incrementado en los últimos años, ahora vemos que niños que deberían estar en la etapa más activa y de sus vidas sufren periodos de estrés porque son incapaces de lidiar con los problemas que afectan su realidad. Recordemos que aunque sean niños, en su entendimiento un pequeño problema es percibido con la magnitud de un problema grande como el de un adulto, dejar que tus hijos jueguen y expresen su libertad y movilidad, es una forma de procurarles una mejor autoestima y seguridad. De esta forma sentirán que son capaces de vencer sus problemas con mayor facilidad, hijos, crianza de niños, dejar a tus hijos jugar maternidad mamás.